Big Capital se toma Bogotá. Dentro de este espacio encontramos Be Cool, donde los asistentes tendrán conexión con la gastronomía, el arte, la fotografía, la música e importantes marcas. Big Capital también cuenta con Be Fashion, un espacio donde los diseñadores presentan performance, pasarelas y flash move. Un hilo conductor que conecta al consumidor bogotano con toda la creatividad del talento joven colombiano.